Oye, 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 oye mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Tengo que a ti y te levanta, banta, banta No lo trates, no No lo trates, ¿qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Eres mi mamita rica y apetadita Mamita, mamita rica y apetadita Tú eres mi mamita rica y apetadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres parar ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuto Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Que chica más linda, que chica más bonita Mira Chavacán, mami, tú lo excitas Que chica más tierna, que chica más buena Para regresar, mami, tú eres su cena Que chica más rica y apretadita Para Picosí, tú eres la favorita Que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu minifalda A todos los hombres mami le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi 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 mamita rica y apretadita No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica, ella es petanita Mamita, mamita rica, ella es petanita Eres mi mamita rica, ella es petanita Mamita, mamita rica, ella es petanita Que chica más linda, que chica más bonita Mira a Chapacán, mami, tú lo excitas Que chica más tierna, que chica más buena Para regresar, mami, tú eres su cena Que chica más rica, ella es petanita Para Picosito, eres la favorita Que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica, ella es petanita Mamita, mamita rica, ella es petanita No lo trates, mamita rica, ella es petanita No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, mam ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica, ella es petanita Mamita, mamita rica, ella es petanita Tú eres mi mamita rica, ella es petanita Mamita, mamita rica, ella es petanita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, mam ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica, ella es petanita Mamita, mamita rica, ella es petanita Tú eres mi mamita rica, ella es petanita Mamita, mamita rica, ella es petanita Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu minifalda A todos los hombres, mami, le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y ella es petanita Mamita, mamita rica y es petanita Eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita rica y es petanita Si tú la ves, amigo, no te puede contener a un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que era que árbol hizo el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí y el general me hace perder Por eso te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura, esa mujer Como televisión no la puedo dar de ver Tú eres mi mamita rica y ella es petanita Mamita, mamita rica y es petanita Tú eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita rica y es petanita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué le dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita rica y es petanita Eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita rica y es petanita Que chica más linda, que chica más bonita Mira Chavacán, mami, tú lo exitas Que chica más tierna, que chica más buena Para regresar, mami, tú eres Susana Que chica más rica y es petanita Para mi cosita, tú eres la favorita Que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita rica y es petanita No lo trates, mamita rica y es petanita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y es petanita Tú eres mi mamita rica y es petanita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita rica y es petanita Tú eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita rica y es petanita Digo mi mamita, porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu mini falda A todos los hombres mami le encanta Pero soy el único que a ti te levanta, banta, banta No lo trates, no No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y es petanita Tú eres mi mamita rica y es petanita Si tú la ves, amigo, no te puede contener A un rayo de los cielos, tú oyes caer Mi primo que la calboliza el pelo crecer A los científicos la hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí y el general me hace perder El pobre te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura esa mujer Como televisión no la puedo nada de ver Tú eres mi mamita rica y es petanita No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuto Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita rica y es petanita Eres mi mamita rica y es petanita Mamita, mamita, rica y apetadita Que chica más linda, que chica más bonita Mira Chavacán, mami, tú lo excitas Que chica más tierna, que chica más buena Para regresar, mami, tú eres Susana Que chica más rica y apretadita Para Vicocito, eres la favorita Que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio, estás apetadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu mini falda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Si tú la ves, amigo No te puede contener a un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que la calvo le hizo el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí y el general me hacen perder El poder te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura, esa mujer Como televisión no la puedo dar de ver Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué le dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuto Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Qué chica más linda, qué chica más bonita Mira Chavacán, mami, tú lo excitas Qué chica más tierna, qué chica más buena Para regresar, mami, tú eres su cena Qué chica más rica y apetadita Para mi cosita, tú eres la favorita Qué chica más fiesta, qué chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita No lo trates, mom No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, mom ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, mom No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, mom ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Digo mi mamita, porque eres rica Haces ejercicios, estás apetadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu mini falda A todos los hombres, mami, le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Eres mi mamita, rica y apetadita Mamita, mamita, rica y apetadita Tú eres mi 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 mamita, rica y apetadita No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para, no lo trates, no, no me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para, tú eres mi mamita rica, ella es petanita, mamita, mamita rica, ella es petanita, eres mi mamita rica, ella es petanita, mamita, mamita rica, ella es petanita, que chica más linda, que chica más bonita, mira chapacán mami tú lo exitas, que chica más tierna, que chica más buena, para regresar mami tú eres su cena, que chica más rica, ella es petanita, para mi cosita, tú eres la favorita, que chica más fiesta, que chica más neta, para el maleante, tú eres su estrella, tú eres mi mamita rica, ella es petanita, mamita, mamita rica, ella es petanita. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para qué, no lo trates, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para... Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Digo mi mamita rica Ella es petadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio Estás apretadita No como las otras Que pierden tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú te vistes A la moda Tu pantalón es corto Y tu mini falda A todos los hombres Mami le encanta Pero soy el único que te levanta No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Si tú la ves Amigo no te puede contener A un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que la calvo Le hizo el pelo crecer A los científicos Lo hacen enloquecer Porque su belleza No pueden comprender A mí el general Me hace perder El poder te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto A su figura, esa mujer Como televisión No la puedo nada de ver Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué le dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Qué chica más linda Qué chica más bonita Mira Chabacán, mami Tú lo excitas Qué chica más tierna Qué chica más buena Para regresar, mami Tú eres Susana Qué chica más rica Ella es petadita Para mi cosita Tú eres la favorita Qué chica más fiesta Qué chica más neta Para el maleante Tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Oye, 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 mami Tienes unas caderas Que parecen carreteras Y en este día de lluvia Cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio Estás petadita No como las otras Que pierden tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto Y tu mini falda A todos los hombres Mami le encanta Pero soy el único Que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Si tú la ves Amigo no te puede contener A un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que era calvo Le hizo el pelo crecer A los científicos No hace enloquecer Porque su belleza No pueden comprender A mí y el general Me hace perder El poder Te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto A su figura Esa mujer Como televisión No la puedo dar de ver Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuto Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Que chica más linda Que chica más bonita Mira Chavacán, mami Tú lo excitas Que chica más tierna Que chica más buena Para regresar, mami Tú eres Susana Que chica más rica Y apretadita Para Picosito Eres la favorita Que chica más fiesta Que chica más neta Para el maleante Tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicio Estás apretadita No como las otras Que pierden tu figura Comen y comen Parecen una bola Mientras que tú Te vistes a la moda Tus pantalones cortos Y tu mini falda A todos los hombres Mami le encanta Pero soy el único Que a ti te levanta Banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Si tú la ves Amigo no te puede contener A un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que la calvo Le hizo el pelo crecer A los científicos Lo hace enloquecer Porque su belleza No pueden comprender A mí y el general Más es perder El poder Te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Te voy a decir Cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto A su figura Esa mujer Como televisión No la puedo nada de ver Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita Que chica más linda Que chica más bonita Mira Chabacán, mami Tú lo excitas Que chica más tierna Que chica más buena Para regresar, mami Tú eres Susana Que chica más rica Ella es petadita Para Picosito Eres la favorita Que chica más fiesta Que chica más neta Para el maleante Tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica Ella es petadita Mamita, mamita rica Ella es petadita No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Digo mi mamita, porque eres rica Haces ejercicios, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu minifalda A todos los hombres más a mí le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista No lo trates, mamita rica y ella es petadista No lo trates, mamita rica y ella es petadista Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Para mi cosita, mamita rica y ella es petadista Para el maleante tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista No lo trates, mamita rica y ella es petadista En esa otra será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Mmm, mmm, mmm Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Tú eres mi mamita rica y ella es petadista Mamita, mamita rica y ella es petadista Oye, 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 oye mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita porque eres rica Hace ejercicio, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu minifalda A todos los hombres, mami, le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Si tú la ves, amigo, no te puede contener A un rayo de los cielos, tú oyes caer Mi primo que la calvo le hizo el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí y el general más se perder El poder te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura, esa mujer Como televisión no la puedo nada de ver Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué le dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuto Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica Ella es apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Que chica más linda Que chica más bonita Mira Chavacán, mami, tú lo excitas Que chica más tierna Que chica más buena Para regresar, mami, tú eres su cena Que chica más rica y apretadita Para mi cosita, tú eres la favorita Que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita porque eres rica Haces ejercicios, estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tus pantalones cortos y tu minifalda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Que chica más linda, que chica más bonita Mira Chavacán, mami, tú lo excitas Que chica más tierna, que chica más buena Para regresar, mami, tú eres Susena Que chica más rica y apretadita Para Vicocito eres la favorita Que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita porque eres rica Hace ejercicio estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu mini falda A todos los hombres mami le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Si tú la ves amigo No te puedes contener a un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que la cargó le hizo el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí el general me hace perder El poder te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura esa mujer Como televisión no la puedo nada de ver Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero, mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué le dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuta Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Que chica más linda, que chica más bonita Mira chapacán, mami, tú lo excitas Que chica más tierna, que chica más buena Para regresar, mami, tú eres Susana Que chica más rica y apretadita Para mi cosita, tú eres la favorita Que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Oye, 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 mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Mmm, 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 mmm Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita Porque eres rica Hace ejercicios tan apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu minifalda A todos los hombres mami le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banta No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Si tú la ves Amigo no te puede contener A un rayo de los cielos Tú oyes caer Mi primo que la calvo le hizo el pelo crecer A los científicos lo hace enloquecer Porque su belleza no pueden comprender A mí y el general me hace perder El pobre te voy a decir cómo me tiene esa mujer Te voy a decir cómo me tiene esa mujer Me tiene adicto a su figura esa mujer Como televisión no la puedo dar de ver Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar Si yo te quiero mami Sé que tú tienes a otra Será tu prima Y a mí me quieres para ¿Para qué dices? No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Tú eres muy astuto Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Tu eres mi mamita rica y apretadita Que chica más linda Que chica más bonita Mira chabacán mami tu lo excita Que chica más tierna Que chica más buena Para regresar, mami, tú eres su cena, que chica más rica y apretadita Para mi cosita, tú eres la favorita, que chica más fiesta, que chica más neta Para el maleante, tú eres su estrella, tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no, no me trates de engañar A ti nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita puede que te nacen, amita rica y apretadita No, no... 4 horas es mi mamita rica y apretadita